La Bienal Artesano entre Artistas llega a su quinta edición en el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México con el propósito de derribar barreras y acortar distancias entre la artesanía y el arte. Los grandes artistas de diferentes disciplinas, teatro, danza, música, artes plásticas, han abrevado en el arte popular. Entonces poder mencionar que en tal lugar se encuentra una frontera que divide se me haría injusto. Yo creo que más bien esa frontera se transgrede de diferentes formas. El proyecto contó con la colaboración de 59 artesanos y 49 artistas dispuestos a combinar sus conocimientos, técnicas y disciplinas. Tratamos de hacer algo limpio, algo puro, algo que sea nuevo, algo que innove, algo que no haya visto el público y algo que tal vez no haya en el mundo. Donde la pieza no se inclinara hacia la pintura o el arte en sí, o a la artesanía o algo utilitario o algo, sino que fuera algo que uniera esos dos mundos y no hubiera una línea divisoria. Se conformaron duetos en los que prevaleció el respeto y la discusión entre creadores. Yo te cuento de mi experiencia y tú me cuentas de la experiencia. ¿Por qué? Porque así solamente aprendemos. Lo principal es hablar, platicar, dialogar, tal vez dibujar, conocerse. ¿Qué es el arte? ¿Qué es la artesanía? ¿Qué diferencia hay entre un artesano y un artista? Lo importante para mí dentro del arte no es el artista, sino son los objetos o las respuestas a estas preguntas. Las posibilidades de expresión abarcaron la cerámica, la evanistería y los textiles, ramas de la artesanía que se fundieron con el arte objeto, la escultura, la instalación y la pintura. Creo que tenemos piezas extraordinarias donde probablemente a algunos les parecerán extrañas, a otros les gustarán, a otros no, pero que precisamente ese escleticismo que tenemos en el país es lo que estamos viendo acá. La muestra artesano entre artistas 5.0 permanecerá abierta hasta febrero próximo en el recinto de Revillagigedo 11 en el Centro Histórico. Para México al Día, Rufino Enríquez González.